Sean bienvenidos y bienvenidas a este espacio de aprendizaje. Vamos a iniciar con la configuración de Chrome. Debes tener en cuenta algunas recomendaciones generales. Debes actualizar de manera periódica el navegador que uses, revisar las opciones de seguridad y privacidad de tu navegador y en el caso de deshabilitar alguna configuración es importante que la vuelvas a habilitar. Cuando hagamos uso de nuestros navegadores debemos ingresar a sitios web confiables y revisar que la URL inicie con HTTPS. Una vez hayamos ingresado nos vamos a dirigir a la parte superior derecha donde encontraremos tres puntos. Damos clic en configuración. En la parte izquierda vamos a dar clic en verificación de seguridad. En esta sección tenemos la parte de verifica ahora. Dando clic en esta opción podrás observar y realizar verificaciones importantes relacionadas con tu seguridad. Vamos a dar clic en privacidad y seguridad. En esta parte tú vas a tener la posibilidad de borrar tus datos de navegación, revisar las cookies, revisar opciones de seguridad y también configurar tus sitios. Si nosotros hemos aceptado cookies de sitios web en esta parte lo podemos borrar. Nos cercioramos de que esté seleccionada la casilla y seleccionamos borrar datos. En cookies y otros datos tú vas a poder seleccionar si deseas bloquear las cookies de terceros en modo incógnito, bloquear cookies de terceros a manera general o bloquear todas las cookies. En seguridad te recomendamos que tengas seleccionada la opción de protección mejorada y no estándar o sin protección. En configuración de sitios tú vas a poder observar aquella actividad en sitios recientes y también administrar los permisos. Vamos a dar clic en ver permisos y datos almacenados del sitio. Vamos a seleccionar el sitio web y en esta parte nosotros podemos permitir o denegar los permisos que nos aparecen en nuestro lado izquierdo. Te invitamos a revisar estas configuraciones en tu navegador web y para esta lección hemos preparado una guía didáctica donde te explicamos el paso a paso para la configuración de tu navegador Chrome y si haces uso de otro navegador como Edge, también te lo explicamos en este documento. Hasta la próxima.